En el mundo de Madrid, en el actual contamos por la presencia de la doctora Moserra Castezol, directora de la Escuela Nacional y Producción Civil, del doctor Pablo Busca, gerente del SUMA, 1-2, de un inicio de la doctora Ferrer, director general de Emergencias y Producción Civil y de la doctora Carmen Melanco, presidenta de S.M.S. Madrid. Agradece también su presencia a la doctora Casado, su directora general de Producción Civil, al doctor Corral, del Departamento de Formación, y al doctor Fernando Crados, director médico del SUMA, 1-2. Sin más, damos la palabra a la doctora de la Escuela Nacional. Gracias. Buenas tardes a todos. Señor gerente del SUMA, 1-2, señor director general de Emergencias y Producción de Madrid, señora presidenta de Sines, señores asistentes a esta primera formada de técnicos de Emergencias y Producción Civil, desde la Comunidad de Madrid. Agradezco a los coordinadores, a los organizadores, perdón, de esta jornada, su invitación al director general de Producción Civil y Emergencias, para estar hoy aquí con ustedes en esta cláusula. Él no ha podido venir a última hora, y por ello les transmito yo su agradecimiento y felicidades por haber llevado a cabo la celebración de esta jornada. También sus saludos a todos los técnicos de Emergencias y a los presentes que han estado hoy intercambiando conocimientos y actualizando competencias, pues de una manera continuada y muy aguda. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y es muy satisfactorio haberles tenido en nuestras instalaciones y saber que hemos contribuido a que casi 600 personas se formen en las distintas modalidades de su profesión y hayan podido compartir una oportunidad y conocimientos entre todos. La Escuela Nacional de Producción Civil, que tengo el honor de dirigir, tiene, entre otras, la misión de contribuir al intercambio de conocimientos entre los profesionales que participan en los sistemas de Emergencias y Catástrofes. Por ello, nos honramos de trabajar con otras instituciones y sociedades científicas que persiguen el mismo fin y esta jornada es una muestra de ello. Vivimos en una sociedad que reclama cada vez más a los poderes públicos que venen por su seguridad y bienestar. El fortalecimiento de un sistema de protección civil en el seno del cual podamos adoptar las medidas necesarias no solo para reducir el riesgo de catástrofes, sino también para minimizar sus consecuencias y atender a la población afectada, es una obligación que compartimos todos. Quiero aprovechar para que conozcan que la principal misión de la escuela es formar y entrenar a los mandos y profesionales del sistema de protección civil y contribuir a la coordinación de dicho sistema a través de la formación. Y que aunque no tenemos una oferta exclusiva para el colectivo de técnicos de Emergencias Sanitarias, sí que les consideramos parte importante del sistema y por supuesto pueden acceder a los cursos generales de protección civil que tenemos en la escuela. Este año se cumplirán 10 años de la publicación del Real Decreto 1697-2007 con el que se establecía el título de técnico de Emergencias Sanitarias y se fijaban las enseñanzas mínimas y las competencias que deben tener. Desde entonces, este colectivo, su colectivo, se ha ido haciendo un hueco cada vez más importante en nuestra sociedad y específicamente en la medicina de urgencias y emergencias prehospitales. Quiero destacar desde aquí su implicación constante en la formación continua y la respuesta positiva que muestran siempre entre la oferta formativa que se les plantea, lo que demuestra que es un colectivo abido de formación y que quieren hacer bien su trabajo. Resaltar también la buena respuesta que ha tenido esta primera jugada para técnicos de Emergencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid, organizada por la Sociedad Española de Medicina de Emergencias, junto con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, a través del SUMA 112 y SAMO, Protección Civil, respectivamente. Decirles por último que consideren esta escuela como su casa y que estamos abiertos a continuar colaborando con ustedes a través de sus instituciones y representantes para ir día a día contribuyendo a una mejor profesionalización del colectivo de técnicos de Emergencias Sanitarias. Y no me extiendo más, quiero agradecer a todos mis organizadores de su confianza en la escuela para albergar esta jornada y les felicito por haberla llevado a cabo y por su esfuerzo. Y también les felicito a todos ustedes y les animo a que continúen su formación para contribuir a la mejora de la estudiación de la sociedad. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ante todo, quiero expresarles el pesado del consejero por modo que haya podido asistir al actor por un problema en la agenda. Yo creo que les tiene gran cariño y creo que conociéndoles me hubiera gustado estar aquí. Bien, primero agradecer a la directora de la Escuela de Protección Civil, Monserrat Castajón, por habernos vinado de este sitio, que la verdad yo no lo conocía y me he quedado malo yo. La verdad es que tiene los establecimientos totalmente actualizados y, vamos, que de hecho es sumada más en la que querías. Muchas gracias. Agradecer a Carmen Del Alto la presencia de SEMES Madrid como presidenta en este acuerdo. Y, por último, agradecer también a Ignacio Betorek, director de emergencias y protección civil del Ayuntamiento de Madrid, por su presencia en el mismo. Bueno, van a tener la mala suerte de tener que aguantar a Villanueva, para conseguir algo que es mucho más mediático que yo. En primer lugar, decir la piscina, yo no sé si soy gato, perro o... Yo, sobre todo, lo que soy discorreciólogo. Y eso por encima de todo. Y en cuanto... No voy a hablar enormes despacio. En cuanto a las 31 básicas, ya nos gustaría. Llegamos a tener hasta 96. Pero... Bien, aclarar este punto. Como no, agradecer a Fernando López Mesa, representante y vicepresidente de SEMES, de los técnicos. Creo que SEMES está bien representado contigo. Y, como no, a Cristina Central y a Julián, por la organización de este acto, que la verdad creo que se ha quedado muy bien. Y, bueno, no hace falta más que la pasada. Bien. Creo que la realidad nuestra de los técnicos es incuestionable e indefinidamente de normas y decretos. Creo que os ha desganado nuestro puesto a través del trabajo de día que te regresáis. Pero de vez en cuando, yo también, igual que ha hecho Cristina, igual que ha hecho Último Ponente, pues me gusta pararme la historia y reflexionar sobre ella, ¿no? Así que, claro, yo en mi experiencia anterior de médico de urgencias hospitalarias, el conocimiento que tenía de vosotros viene de las lacheras. Sí. De cuando vosotros os llamaban así. Posteriormente, como decía Cristina, viene a través del curso básico que os habilitaba para el transporte no asistido o bien avanzado, para el transporte asistido. Luego se dieron diferentes diferentes decretos y diferentes que poco a poco os han ido situando en una posición mejor, ¿no? Como decía ella, yo transmito el puesto de técnico de urgencias y mercancías en un intento de unificar este río que tenéis montado y que, en serio, pues a veces intentarlo, pero bueno, creo que todo un buen profesor y poco a poco cada vez está sentindo mejor, ¿no? Como decía, en un intento de unificar estas cosas que tenéis, conductores, cerradores, computadores, etcétera. Posteriormente, con el Real Decreto de los NETSICI, se creó también luego lo que era formación académica mediante las dos libros de lectivas con los dos cursos lectivos. Posteriormente, hacéis ese módulo profesional mediante el carnet CER y ¿cuál es vuestro futuro? Pues en realidad, el futuro vuestro será lo que vosotros queréis. Básicamente, ¿qué es lo que es? Así que, pero sí que es cierto que detrás de esto, pues sin duda, vendrá y de hecho, creo que la Comunidad de Madrid ya está trabajando en ello, un grupo de trabajo para aplicar a la realidad lo que habéis ganado en los despachos. Y después de esto, como decía, pues será la posta en marcha de esa categoría de los técnicos. Y la desaparición de alguna forma de las otras tres. Y detrás de eso, vendrá también un auto, en la cual, como decía Cristina, pues habrá que ser técnico de la mercad de Santé y es porque no se contemplará otra cosa diferente. Bien. Creo que, aunque ha sido un largo camino, creo que todavía os queda por recorrer bastante y seguramente a diferentes niveles. Por un lado, la concienciación vuestra de lo que habéis peleado por ser y que debe ser, que son técnicos en las áreas sanitarias. No estaba de espaldas y no pude comprobar la cantidad de vosotros que ha levantado la mano. Pero la realidad que conozco yo de los técnicos de mercades sanitarias es bastante mejorable. Sois pocos, en realidad, los que estáis trabajando y sois, de hecho, técnicos en las mercades sanitarias. Y a mí esto me produce un poquito de pena porque esto va a ser fundamental sobre todo en la gente que eso de mediana de mediana y joven que os estáis dedicando. ¿Tenéis que ser técnicos en la licencia? Sí. Pues sí. Estoy de acuerdo con Fernando y también tenéis que exigir a la administración pública que os dé facilidades para que da ello, sin duda. Pero no tenéis otra más que ser para mí técnicos en las mercades sanitarias. También, entre vuestros compañeros, bueno, de esto, en realidad, no tenéis un problema de diferencia nuestro. Aunque a mí hoy, vamos, en Euskadi, me costaría oír hablar de un médico de puerta, todavía hoy no oigo hablar de los médicos de puerta. ¿De qué puerta? De los servicios de urgencias. Y también voy a hablar de ambulancieros y a mí son dos palabras que no aguanto ni una ni la otra. Ni los médicos de puerta ni los ambulancieros. Cada uno tiene su nombre y cuanto mejor nos conectamos y mejor nos llamamos por lo que somos cada uno, mejor nos entenderemos. A nivel de la sociedad, pues también, seguro, a nivel de la sociedad en general, tampoco conocen exactamente vuestras funciones y la verdad es que cuando uno sale a entrar en ellas, la verdad es que vuestro campo es muy bonito y ambicioso. Vuestro trabajo y no es por haceros la rosca, porque la verdad es que no soy muy a hacer la rosca en nadie, pero sí que vuestro trabajo a mí me parece bastante sobre todo por la cantidad de cosas que agrupáis. es imprescindible la realización para que se lleven a cabo las atenciones adecuadas a nuestros pacientes, desde la movilización adecuada de recursos, el desprendimiento de las comunicaciones adecuadas, la conducción de los vehículos, el apoyo, tanto a médicos como a enfermeras, vuestra propia labor como primeros intervinientes, encargándonos de la seguridad del paciente, transmitiendo adecuadamente los estados, yo que sé, tantas y tantas cosas que hacéis, ¿no? Como decía él, a mí me llama la atención también dentro del mismo suma la función de los técnicos en lo que toda la logística se refiere, o sea, sí que es un mundo apasionante y bien amplio, ¿no? Bien, creo que la puesta en marcha de vuestra categoría profesional será el punto de partida donde realmente podéis avanzar mejor y seguro que más rápido, ¿no? Igual que lo que ocurrirá en la medicina de urgencias en las creencias, ¿no? Va a ser muy diferente. Es interesante comprobar cómo no sólo desde el punto de vista de la incorporación asistencial, sino que también iniciativas en el campo de la investigación me llama la atención de incorporación por ejemplo luego en el suma de los técnicos a los diferentes cursos que hemos empezado en parte de temas de investigación la respuesta ha sido muy buena pero como digo no solamente eso sino también la incorporación a las comisiones dentro del suma ya el técnico a mi precio no solamente quiere estar en una parte asistencial sino también quiere participar en las incisiones en los procedimientos en fin en las tripas de lo que son los servicios de urgencias y emergencias y en este caso yo me he llevado una sorpresa muy agradable en la última convocatoria en lo que a los técnicos se refieren una incorporación para mi masiva en definitiva me gusta ver como los test es un acertado ejemplo de lo que es estar lo que a mi me gusta decir 24 7 3 6 5 un fall sin más agradeceros vuestra presencia y pediros que sigáis viendo de los pacientes como lo venís haciendo y doy por finalizar la fin que recién hola a todos que viene que viene permitirme que no hable porque ya han hablado ellos y por no repetirme desde dentro sino que se fuera que se hable como como representante de la sociedad civil como lo que no sois vosotros como te voy a decir unas palabras aquí vamos en breve voy a deciros dos la primera es enhorabuena enhorabuena por el éxito de esta primera jornada enhorabuena a los organizadores que ya esta noche ya os podré dar un buen homenaje porque no podía haber sido mejor y estamos impresionados enhorabuena a los participantes por haber demostrado que estas jornadas serán importantes y que vamos a tomar dos seguidos también quiero darles la enhorabuena por comprender por comprender lo importante es que sois en SAMUR lo sabíamos hace tiempo SAMUR es un servicio que ha apostado por los técnicos que su soporte vital básico depende de técnicos propios a los que nos esforzamos en capacitar a los que se forman nuestro es transversal que reciben que forman parte de equipos de alto rendimiento y que son uno en vuelo para nuestra ciudad pero vosotros también habéis comprendido también lo importante que sois lo esencial que vivimos a la voz en las situaciones de emergencia que no sois un dañadito sois una pata igual de importante en un poder también quiero daros la enhorabuena por creeros porque os habéis dado cuenta de ello y queréis formaros capacitaros crecer ser mejores porque os dais cuenta de lo importante que sois y os lo creéis la segunda palabra que os quiero dar como ciudadano es gracias gracias porque gracias a ello yo el burro delante para que no se espante mi familia mis vecinos mis conciudadanos todos vivimos en un lugar más seguro no he dicho nada a Pablo a Montes porque estoy impresionado realmente de la capacidad de vuestro empuje y de vuestro ataque señor 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 Gracias. 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 Muchas gracias. El comité organizador de la primera fórmula de técnicos en las emergencias sanitarias de la Comunidad de Madrid y, además, a los médicos contraídos en el desempeño de su profesión y a su dilatada experiencia mantenida en los años en primera línea, es decir, en los operativos asistenciales, ha decidido conceder protección honorífica a los seguintes técnicos. La mención se acompaña de una subjetión manual gratuita para la revista TES, una subjetión arroba gratuita a la vista rescate vial, un ejemplar del libro de logística sanitaria de Victoria Darán, un muñeco de ARGP y no aguacen más donadas por la EDA, y un manual de medicina de emergencias de Victoria Tercería. Y los premiados sordos. Don Jorge González Medio. Don Vicente Navilla Villescas. Don Matías Fernández Saliba. ¡Bravo! Y Don David Vera Martín, técnico de Sánchez. Y muchas gracias a todos por su asistencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.